¡Suscríbete al canal! Es mago también, es cantante. Yo no sabía que era cantante. Yo tampoco. ¡Ay, vamos a estar ahora en contacto con él! Sí. ¿Y dónde está? Ahí estamos. ¡Aló! ¡Edison! Aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿En qué parte del mundo te encuentras? ¿En qué parte de Estados Unidos estás? Aquí estamos, por supuesto, en Nueva York, en el downtown de Manhattan, frente a Little Island, esta maravillosa isla aquí en el downtown de Nueva York. Sí, para todos ustedes. Oye, pero perdón, Edison, dinos la verdad. Lo que nos dijeron aquí, el equipo de producción, que tú cantas, ¿es verdad o es una manera de presentarte de mejor manera? Y decir, aquí viene, no, no. Cuéntanos un poquito. Bueno, tengo que contarles y tengo que decirles que sí, que afortunadamente sí. Me estoy dedicando también al canto. ¡Epa! Le animo, le canto y le bailo. ¡Mire! ¡Me encanta! Y yo le plancho y le cocino. Oye, me encanta porque... Y soy choradora al arco también. Pero, ¿por qué no nos habías contado de esta maravilla de que es cantante? Estamos viendo imágenes. Oye, te luces en el escenario. Oye, eso fue en el Festival de la 116, ahora el pasado sábado. Hubo un show maravilloso, un show, pero donde estaba repleto, estaba lleno de gente. Mucho puertorriqueño. Y la pasamos realmente increíble ahí presentando mi tercer sencillo, Báilame. ¿Cuál es tu estilo? Yo que me manejo en temas musicales para entenderlo. ¿Cuál es tu estilo? Estamos yendo un poquito para ese lado, el tropical. Ok. ¿Y por qué tropical? Porque el día de hoy ustedes saben que yo tengo un invitado. ¿Invitado? ¿A ver? Un berujo. Yo no sabía, pero me parece. Sigue sorprendiendo, no sé eso. ¿Otra sorpresa más? A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es un tipo nuevo? ¿Qué pasa? El nuevo. ¡Américo! ¡Américo! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira quién está! ¡Mira quién está aquí! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás, Américo? Hola, hola. Qué gusto saludarnos. Besos, abrazos. Mira aquí con esta... Qué buena. ...el mensaje precioso. Con un calor que seguramente ustedes nos están envidiando. ¿No? Bastante, porque acá estamos con mucho frío. ¿Los estamos escuchando? Sí, los estamos escuchando. La verdad que los estamos envidiando bastante porque hace mucho frío. Américo, perdón, ponte del otro lado de Edison. Para el otro lado. Ahí está. Ahí sí. Ahora sí. Ahí se escucha bien. Perfecto. Un género, un género. Oye, don Américo, cuéntenos primero un abrazo cariñoso, un tipo encantador, siempre cercano, conectado. ¿Qué hace por allá, señor? Bueno, estamos en una gira, bueno, que inicié hace ya bastante rato, gracias a Dios, hicimos todo Sudamérica, para poder empezar este sábado que recién acaba de pasar, ya aquí en Estados Unidos, y que va a terminar el próximo 10 de julio en Miami, pero este fin de semana tenemos actividades por aquí, en realidad la mayor cantidad de shows de esta gira, que se llama Américo en América, son aquí en la zona de Nueva York, ya estuvimos en Virginia, y luego se viene en Naples, Miami, así que, pero el domingo tenemos una muy, muy especial. A ver, cuéntenos. Ah, sí, van a ser a bordo de un yate, de hecho estoy invitado aquí, estamos invitando a Edison, que me acompañe, van a ser un yate, vamos a recorrer todo el Jackson, exacto, con Manhattan a nuestra espalda, imagínense, vamos a zarpar el día, sí, el día domingo 19 a las 5 de la tarde, vamos a celebrar el Día del Padre, van a ver DJs, y por supuesto voy a estar con mi show, está toda la banda, está todo el equipo técnico, vamos a estar en concierto, aquí en Nueva York, ha sido maravilloso. Qué maravilla, felicitaciones hoy, qué buena vida la de ustedes, ¿eh? Por eso que no es casualidad que el día de hoy estemos aquí, en el downtown de Manhattan juntos, porque, como así bien lo decía Américo, este domingo 19, vamos a celebrar en grande el Día del Padre, vamos a recorrer todo el río Jackson, y vamos a tener de fondo la estatua de libertad y toda la ciudad de Manhattan, mientras decimos que levante la mano, eso, eso. Yo, hoy tengo una cosa, cuando yo sea grande, quiero ser como ustedes. Te faltó decir, yo cuando era chiquitito te veía, claro. Espectacular. Claro, te faltó decir. Oye, perdón, Américo, pregunta Américo directa a un hombre como tú, que eres un genio de la música. ¿Qué tal, Edison? No, bien, bien, Edison. Se maneja. Ya habíamos tenido oportunidad de encontrarnos, de conocernos. ¿Ya? Y, no, tremendo, Edison. Chicos como ustedes, los ven, ustedes ya lo ven. Ahí, pilas, profesional, súper atento, dispuesto. No, la verdad que tiene todas las características. Y ahora que yo también me enteré que, 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 que canta, que le baila, que le plancha, que le cocina. Sí, las hace todas. Las hace todo. Claro que sí. No, fantástico, Edison. De verdad, tremenda compañía. Y que además, mira, me está ayudando a poder llevar esta noticia de mi gira Américo en América, que es todo en un mes. Es por todo un mes con todo el equipo, con la banda, músicos, técnicos, todo. Maravilloso. Y además, también, otra noticia que quiero compartirles a todos ustedes y a través de Conectados, es que hoy me entregan las llaves de la ciudad de New Jersey. Buenas, felicitaciones. Muchas gracias. Sí, buenas. Felicitaciones. Buenas. Por supuesto, ahí vamos a estar. Es hoy día a las 7 de la tarde. En New Jersey me van a entregar las llaves de la ciudad. Es el primer chileno en que le entregan este reconocimiento, por supuesto. Y ahí vamos a estar apoyando. Porque Conectados no se separa de Américo. Me encanta. Vamos a estar ahí cantando y dándole este premio. Hoy me encanta. Edison. Sí, a mí me entregan las llaves y más tardecito Edison las pierde. Bueno, Edison es como yo, yo no tengo las llaves ni en mi casa. No, pero Edison, la verdad que yo estoy acá impactada y no entiendo por qué no nos habías contado de esta pasión por la música. Esto nace cuándo, cuéntanos. Nos contaste que recién estabas lanzando el tercer single, ¿no? Exacto. Bueno, esto nació el año pasado. El 21 de mayo del año pasado yo lancé mi primer sencillo que me equivoqué. En abril de este año lancé Llanó y este sábado recién en el Festival de la 116, como lo vemos ahí en pantalla, lancé Báilame, que es mi tercer sencillo, que es un poco más tropical, es más bailable, es más estilo Américo. Y es por eso que Américo en América lo celebramos juntos este 19 en el Día del Padre, porque vamos a bailar, vamos a cantar, nos vamos a gozar. No estamos embrujados porque el embrujo solamente lo trae él. No tiene él. Aquí es. Y con esa llave de New Jersey, va, uy, no los para nadie, chiquillos. Oye, ya nosotros como conectado, Edison y Américo lo sabe como conectado, para nosotros es muy especial, porque Américo de las primeras veces cuando este programa surge y nace, Américo siempre vino a este programa, siempre nos dio la oportunidad de contarnos lo que estaba haciendo. Por lo tanto, estos logros que tiene Américo a nosotros nos llena de orgullo. Tremendo tipo, gran trabajador, me ha tocado la suerte de estar con él presentándolo fuera del país. Así que esto es muy merecido, querido Américo. Muchas, muchas gracias, gracias. Sí, no, y más bien ustedes me han dado la oportunidad, los espacios para poder llevar mi carrera, mi música, noticias. Y sí, yo también lo siento muy, muy cercano, muy, muy agradecido y feliz también de hoy día poder contarles a través de todos, a través de ustedes, a toda, toda la gente. Estamos llegando, yo sé que a miles de lugares, a millones de personas. Y es lindo contarles que estamos haciendo música, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que nos tuvo bien contenidos, nos tuvo bien reprimidos, más bien guardados. Entonces, salir de esta forma me parece fantástico, con reconocimientos, con shows, con giras, con viajes. Era lo que más extrañábamos y, por supuesto, a ustedes también los extrañábamos muchísimo. No, gracias a ustedes. Usted se merece eso y mucho más. A seguir conquistando el mundo. Me alegro por ustedes dos. Sigan disfrutando esta noche, entonces, con la música. Que es Día del Padre, lo pasen bien bonito en el yate. Sí. Espérate un poco, espérate un poco, espérate un poco, que sí, lo que sí tengo que decir, y tengo que destacar, porque la humildad es parte de todo el crecimiento. Y la persona que yo tengo al lado, el hecho de que haya aceptado de que alguien como yo pueda estar en su show, abrir su show ese día, eso no tiene precio. Gracias. Para mí, aquí, después a ustedes, después a todo el mundo, yo les agradezco a él que me dé la oportunidad, por supuesto, porque él es una estrella. Para mí es una estrella, es un ídolo, es una persona, el cual quisiera seguir sus pasos. Oye, Edison. Me queda mucho camino por recorrer. Lo que tenemos que pedir, si es que se puede. Después de esas palabras, Jorjito, no solo el domingo, me lo llevo toda la gira. Oye, a ver si pueden grabar un poquito, un poquito, y lo mostramos en Conectado, ese espectáculo que va a presentar Américo, y donde tú vas a ser, de una u otra manera, el telonero. ¿Les parece? Un poquito. Claro que sí. Ahí vamos a estar. Voy a hacer el backstage. Me encanta. El evento, así que no se preocupen, que el lunes y martes lo van a estar viendo ustedes ahí en Conectado. Chicos, se pasaron. Muchísimas gracias por este contacto. Disfruten de cada presentación. Queremos imágenes, obviamente, de ese backstage, y algunas también, algunas de la presentación en vivo, ¿por qué no? Claro que sí es. Miren, dime, poquito, américo, arroba, américo oficial, arroba, américo oficial, todas mis redes, arroba, américo oficial, para aquellos que todavía quieran ir a esta fiesta, nos queda alguno espacio, quieran ir a esta fiesta, celebrar, disfrutar, imagínate, toda la tarde, el domingo ahí, en el capson, con el bar abierto, música activa, va a estar espectacular, así que, arroba, américo oficial, ahí está toda la información. Bien. Gracias, y un abrazo aquí. Gracias, muchachos. Estamos con este sol rico, así que están todos ustedes invitados, porque la vamos a pasar increíble este domingo 19, acelerando el Día del Padre, recorriendo todo Manhattan. Se les quiere, se les ama, se les adora, ustedes saben. Muchas gracias. Gracias, muchachos, gracias, Edison, gracias, américo, tremendo contacto que hemos sostenido con Manhattan. A propósito de Edison, que va a ser telonero, estábamos hablando previo al programa, si yo podía hacer algo tuyo, yo le dije a lo más amigo en el programa, porque telonero, porque yo, claro, sí. No, pero es que tienes que lanzar más singles, si lanzas más singles, yo te doy la oportunidad de que seas mi telonero, porque con un tema, no, por lo menos tienes que cantar tres, como Edison. Correcto. Mínimo. Sí, claro, no, lo mío no es vergüenza.